Para tener información más clara y directa de lo que está pasando en los municipios en materia de seguridad, fueron llamados a reunión los alcaldes electos de todo el estado de Durango, a mesas de trabajo en las que se analizó y se generó inteligencia operativa, para en conjunto con la Guardia Nacional, operar a través de un grupo estatal de respuesta estratégica. Esta mecánica de trabajo fue avalada por el gobernador José Rosa Sáenz Puro Torres. Hoy el tema de la seguridad nos debe de unir a todos, nos debe de llevar a que cada quien, haciendo la parte que nos corresponda, podamos aportar eso que nos lleve a tener cada día un estado más seguro. Trabajando de manera conjunta, la seguridad seguirá fortaleciéndose en la entidad, por lo que en su segundo día de actividades, los alcaldes electos celebraron esta reunión para que Durango siga siendo todos los estados más seguros. Si logramos tener seguridad, tranquilidad en cada uno de los municipios, creo que estamos cumpliendo con la responsabilidad más importante que tiene el Estado mexicano. Es la coordinación la única posibilidad que tenemos de lograr mayor éxito, reafirmó a Iscuro Torres, para lograr una mayor capacidad de prevención e investigación, que permita evitar que los delitos se cometan y lograr la capacidad necesaria para hacer justicia. Les pedimos pues que podamos trabajar en esta nueva etapa que iniciaremos a partir del próximo 1 de septiembre, con esa coordinación, como lo decíamos el día de ayer, en todos los ámbitos que tienen que ver con el desarrollo de cada uno de sus municipios.